Esto es así Tum 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 Pali La 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 Anios seguidos chingus Como estan el dia de hoy Yo soy Shiro Y bienvenidos a un nuevo video Esto es Chisme coreano Por Shiro no Yume Jajaja Perrucha Esta semana No me dio tiempo grabar videos Yo se que los abandoné unos dias Pero la verdad es que fue un fin de semana Lleno de muchas emociones Muy cansado Pero muy muy alegre Porque pude estar Con varios de ustedes En la ciudad de Mexico Pues como recordaran Les dije que Mis amigos de una tienda de cosmeticos coreanos Me habian invitado a estar con ellos Dentro de su stand En el K-Show Asi que por ahi estuve Echando el chisme Tomandome la foto Conviviendo con todos ustedes Y la verdad es que me la pase muy bien Tengo algunas cosas que contarles Sobre el K-Show Sobre todo lo que se vivio ahi Y las cosas que pude yo ver Eso se los voy a decir en el proximo video Asi que esperenlo Porque la neta es que se va a poner muy chido Ese chisme Pero el dia de hoy Lo que nos reune en este bello canal Es que vamos a hablar de aquellas noticias Que estuvieron siendo tendencia Dentro del mundo del K-Pop Vamos a echar el chisme coreano Bien a gusto Y les voy a estar dando datos Y les voy a estar diciendo Todo lo que esta pasando Con sus idols Actores Cantantes Modelos Favoritos De Corea del Sur Asi que si ustedes Se quieren enterar De todo el chisme coreano Quédense conmigo En este video No sin antes Suscribirse En el botoncito que esta acá abajo Que dice suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en Instagram Twitter Facebook Tengo Snapchat Tengo Tik Tok Síganme en redes sociales En la caja de descripción Les voy a dejar los links Para que vayan y me sigan Y dicho esto Vamos a comenzar Con el harto chisme coreano Esta semana El Instituto Coreano de Negocios E Investigaciones Dio a conocer El ranking de reputación de marca Para todas las celebridades coreanas Y BTS Encabezó dicho ranking Al posicionarse Como la celebridad coreana De mayor influencia En el mercado Seguido del futbolista Son Heung-min El tercer lugar Fue para Blackpink El cuarto para Wanna One Y en quinto Red Velvet Muchos de ustedes Me pidieron que investigara Sobre lo que sucedía Con Heung-na Eidong Pero lo cierto Es que lo último Que anunció su agencia Es que se llevaría a cabo Una junta directiva Donde se decidiría El futuro de ambos idols Dentro de Cube Entertainment La agencia Ha mantenido esto En total secreto Lo que si se sabe Es que por el momento Heung-na Aún no tiene ofertas De otras agencias Y que los rumores De que ella se uniría A AOMG Entertainment Son falsos Así lo anunció Un representante De AOMG Luego de que hace Un par de días Atrás La estilista de Heung-na Subiera una foto A su Instagram Con el logotipo De la agencia Lo que causó Un malentendido En los seguidores de Heung-na Pues a quien la agencia Contrató Fue a su estilista Para hacerse cargo De la imagen De uno de sus idols El rumor Se incrementó Debido a que Heung-na Y el CIO De la compañía Son grandes amigos Y han colaborado En el pasado Y además de eso Ambos fueron trainers De J-WP Entertainment En la misma temporada Así que estaremos Más al pendiente De próximas actualizaciones Sobre el asunto De Heung-na De J-WP Entertainment No encontré nada Sobre que si ya habían Terminado Si Heung-na Lo terminó Por todo el asunto De J-WP Entertainment Esos fueron rumores La agencia Ni ellos Han dicho nada Así que si ningún Medio de comunicación Confiable De Corea Lo ha sacado Es porque No ha sucedido Así que Dale y relájense Un chingo En ese tema Ya cuando salgan Noticias sobre ellos Seguramente Se va a hacer tendencia Y seguramente Voy a estar haciendo video Así que ustedes Dale y el chisme Lo van a tener Porque lo van a tener El nuevo drama En el que participa Cristal de FX Esta semana alcanzó Un nuevo récord De estreno Para un drama original En televisión de paga La cadena OCN Dio a conocer El día 29 de septiembre De Player Un drama Que cuenta la historia De un grupo De personas corruptas Que hace uso De su círculo De personas Quienes son parte Del gobierno de Corea Y como son llevados Ante la justicia Para pagar por sus abusos La historia Se convirtió En un éxito En su primer episodio Pues logró llegar A un 5.3% De audiencia nacional Lo que lo coloca Como el drama De televisión De paga Más visto En su primer episodio Y hablando de dramas Esta semana Una compañía japonesa Productora de dramas Acusó fuertemente A Ace V Ace De haber plagiado La historia Y producción De su drama De 1999 Beautiful Person De la escritora Noshima Shinji Este drama Japones Cuenta la historia De una mujer japonesa Que se somete A cirugías plásticas Para escapar De su esposo Que la maltrata Mientras Que el drama De Ace V Ace Que fue acusado De plagio Es el recién Estrenado Let Me Inchukom Here Que narra La historia De una mujer Y su hijo Que son abusados Por su esposo Y para descubrir Sus engaños Y abusos Y obtener información De su teléfono Ella se somete A una cirugía plástica Donde las cosas No salen nada bien Y termina perdiendo La memoria Ace V Ace Declaró Que rechaza Las acusaciones De plagio Y que responderá Energéticamente Por el trabajo De la producción Y de la escritora Quien creó La historia Desde cero Dejó en claro Que esto No se trata De plagio Y eso se pudo ver En el primer episodio Estrenado Que las acusaciones De la productora japonesa Son infundadas Y que no se deben De tomar en cuenta Pues solo buscan Dañar la imagen Del drama Por su lado La productora japonesa Dijo que tomará Acciones legales Para esclarecer Este asunto Y en temas Un poco menos agradables Este 29 de septiembre Se informó De último momento Que las integrantes Heejin Hyojin Yojin Chori Y Olivia Hai De Lona Fueron víctimas En un accidente De auto El vehículo Donde viajaban Estuvo involucrado En un severo choque Pero afortunadamente Las integrantes Y el staff Que viajaba con ellas Salieron ilesos Y rápidamente Fueron trasladados A un hospital Donde los médicos Informaron Que no había peligro Y podrían continuar Promocionando La agencia Informó Que en el futuro Tomarán medidas Más drásticas Para no preocupar A los fans Pero quienes No quedaron conformes Fueron los internautas Que criticaron A la agencia Por preferir Las promociones Del grupo Antes que la salud De las miembros Hasta en su informe De los hechos Pues pareciera Que a la agencia Le importó más Que estuvieran sanas Para seguir promocionando Una actitud Bastante codiciosa Según los internautas Coreanos Lo importante Lo importante Es que las miembros Salieron ilesas Y están sanitas Y pues no les pasó Nada grave Más que el sustito Y hablando nuevamente De las quejas Del público Los internautas Coreanos Y el público Fans de las obras De la escritora J.K.Rodin Autora de Harry Potter Criticaron El hecho De que Una actriz De ascendencia Coreana Apareciera En la nueva Película Que estrenará Claudia Kim Es la actriz Que dará vida A Nagini En la nueva Película De animales Fantásticos Y es que Acusaron A la autora De desesperada Por ser inclusiva Ya que en el libro No incluye La nacionalidad Del personaje Y en la película Quise integrar A una coreana Este hecho Fue acusado En redes sociales Principalmente En Twitter De un acto Basura Y a pesar De que la autora Dio su explicación Sobre el origen Del personaje Los fans De la saga No quedaron Nada contentos Por otro lado Este fin de semana Se anunció Que NCT 127 El grupo Sensación De SM Entertainment Estará presente En el show Del cumpleaños Número 90 De Mickey Mouse Así es El grupo Será el único Artista asiático Invitado al evento En donde se presentará Su canción Regular La canción Será la canción De promoción De su próximo Álbum completo Que el grupo Lanzará El día 12 de octubre Quien también Dio un comunicado Fue la agencia De Wanna One Pues luego de que Un video Se hiciera viral En redes sociales Asiáticas En el que se ve Al manager Del grupo Derribando con mucha Fuerza a un fan La agencia A nombre del equipo Y del grupo Se disculpó Con los fans Y con las personas Atacadas Asimismo Dijeron que tomarán Acciones Para corregir Este tipo De acciones Violentas Y por último Esta semana Se revelaron Detalles importantes Sobre los nuevos Premios De Jeannie Una de las listas Musicales De mayor importancia En Corea Los 2018 NBC Plus For Jeannie Music Awards Revelaron que La lista De nominados Se dará a conocer El día Primero de octubre Y que las votaciones Para estas premiaciones Comenzarán El día 10 de octubre A través de la web De Jeannie Music Los cuatro premios Más importantes De la ceremonia Serán Artista del año Canción del año Artista más vendido Y álbum digital del año En los premios De categoría media Serán en cada área Como Artista masculino Artista femenino Grupo masculino Grupo femenino Rocky masculino Rocky femenino Y descubrimiento del año Y por último Los premios básicos Serán otorgados A las mejores canciones Del género Divididos en categorías Como Mejor baile masculino Mejor baile femenino Premio vocal femenino Premio vocal masculino Y premio Rap Hip Hop Music Awards Y las categorías especiales Como Premio a la popularidad Jeannie Music Y premio A la popularidad Idol Champ Global Estos premios Serán llevados a cabo El día 6 de noviembre En Nam Dong Gymnasium De Ichon Y pues bueno chingus Hasta aquí El ¿Por qué siempre hago así Cuando termino? O sea como si Oh señor del K-pop Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les hayan gustado Estos chismes Que les traje La verdad es que Ya les debía Un video bastante Nutrido de chisme Y pues bueno Que mejor Que este Aquí abajo En los comentarios Ustedes díganme ¿Cuál fue su favorito? ¿Qué es lo que opinan De todo lo que está sucediendo Con sus idols Dentro de K-pop? La verdad es que Uno de los temas Que más esperaba tratar Era lo de Hyongna e Idong Pero pues bueno Aquí abajo Ustedes díganme ¿Qué opinan Acerca de este tema? Que ha causado Demasiada controversia Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Porque no estamos Hablando nada más De la salida De los dos integrantes Sino estamos hablando De toda la cultura Que han creado Los fans alrededor De estos idols Porque si bien Gran parte De las decisiones Que toma la agencia Es culpa De los directivos Y de los que se encargan De todo De manejar la agencia Todas estas medidas Son tomadas En base A las peticiones Que hacen los fans Y a todos los requerimientos Que hacen Entonces creo que Como fans Hay que Poder entender un poco El lado humano De los idols Y tomarnos muy en serio Que los idols Siguen siendo personas Dicho esto Espero les haya gustado Este video Recuerden que Tenemos una cita Todas las semanas En este canal Durante toda la semana Subo videos Con chisme coreano Recomendaciones de kpop Recomendaciones y reviews De dramas Los días domingos Voy a estar subiendo Un video más Como Más personal Entre ustedes y yo Como contándoles cosas Tal vez haciendo un reto Un challenge O alguna video reacción Recuerden que yo soy Shiro Y esto es Chisme coreano Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye